En una reunión que recientemente celebramos con el director de Conagua, con David Corenfield, que este año, en el presupuesto que viene, la mayor parte de los recursos para Acapulco vamos a destinarse a obras de drenaje y a redes. Porque, ¿de qué nos sirve contar ya hoy con una nueva fuente de abastecimiento tan importante que costó más de 900 millones como es la de Lomas de Chapultepec si muchas de las viviendas de los acapulqueños todavía no reciben el agua? Pero yo voy a estar muy atento y le pido a Pedro que se erija desde ahora como mi representante para que me esté informando cada semana, si es necesario, de que las cosas avancen puntualmente y que podamos honrar y cumplir a cabalidad con este compromiso. Yo sé la importancia que tiene esta obra de drenaje, donde ahora, para que quede claro, porque habrá quienes piensan, ¿se van a invertir hoy los 350 millones? No, ahorita se van a invertir 150 millones y obviamente vendrá de inmediato la siguiente etapa. Gracias. 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 Gracias.